El principio y el final al fallo me ganes tú Al fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú Por el resto de mi vida Cantaré con alegría Lléname con tu presencia De tu amor y poder cada día Dije el mundo entero entera Que Jesús es mi Señor La razón de mi existencia Te ofrece en la emencia al uno pecador El fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú Al fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú Este mundo nada tiene Solo yo y los dos Dice quien puede salvar Más el que salva es Jesucristo Que en la cruz del Galvario compró tu libertad Al fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú Al fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú Al fallo me ganes tú Al fallo me ganes tú El principio y el final al fallo me ganes tú Oye lo bien mi amigo No se te va a olvidar No se te va a olvidar Solo hay un nombre dado a mis hombres Toda la bendición al fallo me ganes tú 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 No se te va a olvidar Solo hay un nombre dado a mis hombres Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Que Jesús es el Señor Que Jesús en Cristo Ay, Pai, omega eres tú El principio es final Ay, Pai, omega eres tú Ay, Pai, omega eres tú El principio es final Ay, Pai, omega eres tú Ay, Pai, omega eres tú El principio es final Ay, Pai, omega eres tú Ay, Pai, omega eres tú El principio es final Ay, Pai, omega eres tú